La Coordinación General de Ecología exhorta a la población a comprar árboles para la temporada navideña en establecimientos autorizados, a fin de evitar la propagación de plagas y el deterioro de las zonas boscosas en la entidad. Al respecto, el responsable de la producción en invernaderos a cargo del Gobierno del Estado, Rafael Escobar, señaló que quienes venden este tipo de árboles de manera ambulante carecen de certificados de sanidad. Lo que se recomienda por estas temporadas es que no adquieran el árbol en cualquier puesto ambulante, ya que no sabemos la procedencia ni de qué estado lo están trayendo, ya que puede traer por consiguiente plagas y enfermedades, que esto puede afectar a algunos árboles de aquí de nuestro propio Estado. Agregó que recursos no maderables, como el pascle, forman parte de los bosques y permiten su conservación, por lo que invitó a sustituir el uso y compra de estos elementos con otros materiales. La adquisición del pascle y el heno afecta bastante los suelos boscosos, ya que en él se generan muchos cambios de especies, mucha combinación. Al dejar estos suelos sin este material, pues provoca erosiones y no permite que los bosques nuevamente se reincorporen. Es importante que la gente hoy en día vaya sustituyendo. Escobar insistió en evitar la tala de estos árboles en el bosque, al tiempo que recalcó que lo ideal es comprarlos en maceta. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.